La nave de motores de Pacífico se construyó con el fin de solventar las posibles insuficiencias de suministro eléctrico y prestar un mejor servicio a la red de metro. En la actualidad ha sido rehabilitada como centro de interpretación del Metro de Madrid, especializado en la historia de la ingeniería y la tecnología.